Música 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 ¡Sí, señor! Con los palmos arriba Con la ruta de las madrugas ¡Vamos en la pata para arriba! 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 ¡Una vuelticita! ¡Ahhh sí! ¡Una vuelticita! ¡Si, si! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Sí! ¡Vamos en la chica! Hola, chicas Bien, 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 chicas Bien, bien, chicas Oigan, 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 quédate todo así Con ti Con amor Con ti Con ti Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!